Música Música Serán las tardes, será, serán las noches, será, buena mañana será, no te lo puedo decir, lo que te puedo decir, es que el Señor volverá, aunque la hora no sé, pero si crees que vendrá Viene Jesús, como el arroz de la noche, viene Jesús, cuando menos me imaginas tú Música A tu nombre, gloria, gloria a Dios Música 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 Viene Jesús, cuando menos me imaginas tú Música Música